Un aplauso al señor por bendito Échale mi hermano, es todo suyo el escenario Alábele con gozo Gracias ¡Tenemos fuerte! ¡Así! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡Hombre! ¡Eh! 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 Esto dice así Dulce, dulce, así es tu amor por mí Nada incomparable es tu poder, que no hay otro igual Tú formas de todo ser para que te alabaran Y por eso yo te canto con todo mi corazón Escúchala señor, la hice para ti Y en ella yo te digo, tan dulce eres tú Escúchala señor, la hice para ti Y en ella yo te digo, tan dulce eres tú ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Echale mi hermano! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡Hey! Dulce, 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 más que la miel que emana del panal Las necesidades, las necesidades, las necesidades más íntimas Tú conoces bien Tú formas de todo ser para que te alabaran Y por eso yo te canto con todo mi corazón Y por eso yo te canto con todo mi corazón Escúchala señor, la hice para ti Y en ella yo te digo, tan dulce eres tú Escúchala señor, la hice para ti Y en ella yo te digo, tan dulce eres tú ¡Ay! ¡Eso! Y te alabamos Jesús ¡Bye! ¡Arriba la salva! ¡Para Cristo! ¡A suerte! Y así, escúchala señor, la dice para ti, en ella yo te digo, tan dulce eres tú Escúchala señor, la dice para ti, en ella yo te digo, tan dulce eres tú Y te adoramos Jesús Escúchala señor, la dice para ti, en ella yo te digo, tan dulce eres tú Escúchala señor, la dice para ti, en ella yo te digo, tan dulce eres tú Gloria, Roberto, Donemar, con ustedes, usted y mi hermano Hugo Fernández Dale el aplauso al señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!